El Ministerio de Salud, previo a estas actividades, visualiza ese tipo de problemas. Nosotros en cada uno de los años anteriores, y en este por supuesto también se garantiza la distribución de preservativos en cada uno de estos establecimientos, donde van a estar trabajando las muchachas, muchachos de las trabajadoras del sexo. Sin embargo, nosotros siempre les visitamos, siempre les visitamos, les garantizamos igual el chequeo médico, para asegurar la disminución del aumento de estos casos, para evitar que se den nuevos casos de infecciones de transmisión sexual en la población. Porque esto, como yo supongo, es inevitable, nadie lo puede controlar, nosotros tampoco estamos en condiciones de hacerlo, creo que eso depende de la libertad de cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, el Ministerio de Salud se prepara para ello, garantizando en cada uno de estos establecimientos la distribución de preservativos y dando charlas de educación sexual en cada uno de estos establecimientos. ¿En cuanto a, no se han planteado, digamos, algunas charlas sobre el VIH y así mismo algunas pruebas que se hacen? Mira, nosotros ya estamos preparados para esto, simplemente estamos esperando de que se instalen cada uno de estos establecimientos. Recordar que hasta el día de hoy yo creo que apenas hay uno o dos chinamos instalados, que se están construyendo. Entonces, estamos a la espera de que esto se instalen, que ya estén todas las personas que van a trabajar en ello y comenzar a darle candela a esto. Ya con la gente del campo de Feria Progresa ya tuvimos una reunión, fue muy fructífera, fue muy acogida por parte de los comerciantes, de los manipuladores. Consideramos que vamos a tener unas fiestas patronales con una disminución de riesgo, en comparación a otros años. Puesto que nosotros estamos previendo desde ya, desde antes, toda esta problemática. Igual pasaría con la cuestión del parque, ¿verdad? Igual se aglutinan un sinnúmero de comerciantes. Igual vamos a reunir, vamos a platicar con ellos, porque el propósito es disminuir la aparición de nuestras majedades. Y una vez que se instale también todo lo que ya esté en los alrededores de la barrera, pues de igual manera vamos a reunirnos, vamos a hablar con ellos. Algo que lo hemos hecho todos los años y pues este año de igual manera lo vamos a hacer. Y esperamos pues tener mayor calidad en el desarrollo de estas reacciones. Gracias.